La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado la disponibilidad de un volumen de 38 hectómetros cúbicos de agua en la cabecera del Tajo durante este mes de junio para poder atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras. El volumen autorizado, que se mantendrá perfectamente en los embalses de cabecera y se irá trasvasando en función de la demanda, garantiza todos los suministros de agua de la cuenca cedente así como el abastecimiento de 2,5 millones de personas de las provincias de Murcia, Alicante y Almería. Este trasvase se autoriza en cumplimiento de la normativa vigente, tras el análisis realizado por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura, organismo técnico responsable de aplicar estrictamente las reglas de explotación de esta infraestructura. La autorización de la Comisión se realiza en aplicación de las reglas de explotación del trasvase fijadas en la normativa reguladora, establecida en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 21.2015 de 20 de julio y en el Real Decreto 733.2014 de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el Acueducto Tajo Segura.